La fiscalía está en manos de una persona ya escogida por la Corte Suprema, como es su función constitucional, que puede dar una garantía de una lucha, de una pelea para separar la fiscalía completamente de cualquier sospecha, de intimidad, de incesto con el crimen en cualquiera de sus secciones. Ina Finogénova, adelante. Vamos. En todas estas semanas que no abordamos la situación en Colombia, se dieron toda una serie de anuncios importantes, más allá de la idea de una asamblea constituyente, que está por ver si es realizable, pasó algo que muchos esperaban desde hace meses. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia eligió a la nueva fiscal general de la nación. Todo un hito para el país en el que la fiscalía no solo ejerció en los últimos meses como la oposición más recalcitrante al gobierno de Gustavo Petro, sino que encima se vio envuelta en una serie de escándalos a cual más vergonzoso. Tanto que el organismo no tenía otra etiqueta que ponerle que no fuese narcofiscalía. Y hace tan solo una semana, con 18 votos de los 23 posibles, una mayoría aplastante, la Corte Suprema eligió a la abogada Luz Adriana Camargo para ese puesto. Recordemos que el mandato del fiscal Francisco Barbosa, digno representante del Poder Judicial, corrompido hasta la médula, se acabó el pasado 13 de febrero. Su ejercicio profesional se redujo a, uno, garantizar la impunidad de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque, quien lo había nombrado para ese cargo. Y dos, ponerle palos en las ruedas a toda decisión que tomase el gobierno de Petro, mediante diferentes casos, señalamientos, acusaciones, investigaciones, de las que la revista Semana no tardaba ni dos segundos en hacerse eco y así en bucle. En bucle. Antes del fin del mandato de Barbosa, el presidente Petro propuso a tres candidatas mujeres para el cargo de fiscal general, tal y como reglamenta la ley colombiana, y solo faltaba la votación de los magistrados. Y mientras la Corte Suprema dilataba el proceso, el cargo de fiscal lo ocupó provisionalmente la vicefiscal Marta Mancera, otro cuadro de altura señalada por vínculos con el narcotráfico. Los compañeros de la revista colombiana Raya revelaron en una investigación periodística que Marta Mancera básicamente encubría a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, que habría usado su puesto para facilitar la salida de cocaína hacia Centroamérica y Europa. Todo este repaso lo hago para que nos hagamos una remota idea de lo que representaba la fiscalía colombiana como institución. Narcofiscalía, que un día hacía negocios o cubría las espaldas a capos, y otro día operaba contra el gobierno de Petro con diferentes artilugios que se pueden resumir en una palabra, lofer. Bueno, ahora con la elección de la nueva fiscal, ¿esto termina? ¿Quién es Luz Adriana Camargo? Cuéntanos. Es una abogada especializada en criminología y política. Lo que más destacan de su currículum es haber liderado la investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. También destapó varios casos de corrupción en ese país centroamericano antes de que expulsaran a ese organismo, la CICI, que empezó a tocar los intereses del entonces presidente Jimmy Morales. En Colombia investigó lo que popularmente se conoce como la parapolítica, un escándalo que se desató en 2006 en el que se descubrieron los profundos vínculos que tenían algunos políticos bastante cercanos a Álvaro Uribe Vélez, dicho sea de paso, con los grupos criminales de extrema derecha, el paramilitarismo y el narcotráfico. Esa investigación desembocó en la condena de decenas de congresistas. Luz Adriana Camargo estuvo acompañada en ese trabajo por el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue espiado mediante un pinchazo telefónico por las fuerzas de inteligencia durante la presidencia de Uribe. Vamos, que muy amigo de Uribe no es. No es. El uribismo lo considera todo lo contrario, de hecho, y desde luego ya señala esa supuesta cercanía entre Camargo y el ministro de Defensa actual que podría tener consecuencias para el expresidente Uribe. Hombre, algún día caerá esa breva, digo yo, y se investigará el papel del expresidente Álvaro Uribe en los momentos más oscuros de la historia de Colombia. De hecho, Luz Adriana Camargo pasa a encabezar la entidad que estuvo años intentando garantizar la impunidad de Uribe, como ya os he dicho. Hay un proceso en curso por presunto soborno de testigos en contra del expresidente y para que no salga adelante jamás en la vida, Álvaro Uribe renunció en 2020 a su curul o su escaño, como dicen aquí en el Senado. De esa manera, la competencia de su proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, donde casualmente ya estaban colocadas todas sus personas de confianza, Francisco Barbosa incluido, que intentaron en varias ocasiones suspender el caso, aunque no lo lograron. Y ahora la nueva Fiscalía General tendrá que decidir si llama a juicio al expresidente o no. También le tocará investigar los expedientes que salpican al entorno de Gustavo Petro. La ley colombiana prohíbe que personas jurídicas financiaran las campañas presidenciales, de Iván Duque. Sin que eso supusiera investigación alguna. Más allá de estos procesos, el reto que se le presenta a la nueva fiscal, lo que se le pide desde el periodismo honesto que hay todavía en Colombia, es despolitizar la justicia. Porque en los últimos años, con Francisco Barbosa al mando, la Fiscalía se convirtió en un brazo judicial de la oposición de derecha y de extrema derecha. El fiscal Barbosa ejerció la oposición sin pudor alguno. Desde su cargo llegó a comparar a Petro con Pablo Escobar, que fíjate, no con Hitler, e incluso a llamar a la insubordinación policial. En una entrevista con Blu Radio, este señor incluso se dirigió al director de la policía y a los jefes de investigación criminal y la Interpol, y les dijo que no porque les den una orden o les digan algo, tienen que hacerlo. O sea, llamó a que la policía desobedezca órdenes presidenciales, básicamente. Así que, como os podéis imaginar, el prestigio y la legitimidad de la Fiscalía está por los suelos, literalmente. Y esto es lo que le tocará recuperar a Camargo. Finalmente, otro caso complejo que tiene pendiente es investigar seriamente los contratos de Oderbrecht en el país, porque muchos peces gordos cayeron en América Latina por escándalos vinculados con esta empresa brasileña, mientras que en Colombia hay una absoluta opacidad en torno al tema. Un trabajo de limpieza complejo para la nueva fiscal de Colombia. Lo seguiremos muy de cerca. Gracias, Sina. De forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Y si este presidente cree que esa es la forma de generar un acuerdo nacional, está muy equivocada. Ante todo, la coherencia. Bueno, hoy nos acompaña en la base Iván Olano Duque, escritor colombiano. Iván, muchísimas gracias por atender a la base una vez más. Qué gusto. Gracias, amigos. Buenas tardes, Iván. Un placer tenerte aquí. Te quería preguntar sobre la nueva fiscalía, la nueva fiscal. ¿Qué cabe esperar ahora? ¿Qué cambios a mejor? ¿Habrá cambios a mejor? ¿Cómo va a influir en la situación en Colombia actual? Yo creo que, sobre todo, tenemos en estos momentos el desafío de separar las instituciones de las mafias, porque las mafias han enquistado todo el aparato institucional colombiano. Y entonces no podemos saber qué va a pasar, desde luego, pero tenemos la esperanza de que se separe de todo eso, y eso necesita un remesón tremendo del aparato judicial en Colombia. Ahora bien, yo quería... Esto me sirve para plantear un tema que les quería comentar sobre la propuesta ahorita de la Asamblea Constituyente. Quería resaltar en el espacio en el que se hizo, la coyuntura en la que se hizo, para poderlo entender. A ver, la reforma están estancadas. Tenemos hace... El año pasado se pasó la reforma tributaria, y sin embargo tenemos la reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, que está no detenida, eso con posibilidad de caerse. Y entonces llega de repente la urgencia. Tenemos una cierta angustia en Colombia, porque nos queda dos años y medio de gobierno. Y Petro lo dijo en un momento. Yo creo que la angustia determinante. Petro dijo, si las reformas no se hacen el primer año, no se van a hacer. Y entonces vemos que avanza el tiempo, y entonces tenemos esta parálisis en el Congreso, y me parece fundamental de repente ver que la propuesta de la Constituyente se hizo la semana pasada en Cali, en Puerto Resistencia. Cali fue, como ustedes saben perfectamente, la capital de la resistencia, un poco del estallido social en Colombia. Eso fue todo el país, en los barrios de todo el país. Y sin embargo, Cali fue el epicentro durante semanas del estallido social de 2021. Y además fue en Puerto Resistencia, que es un lugar emblemático de Cali, antes conocido como Puerto Rellena, donde está el puño hermoso alto que hizo la comunidad. Entonces volvió el centro simbólico del movimiento de resistencia en Colombia. Y además se suma a que eso se hizo en el contexto de la minga social y popular del suroccidente colombiano, que recoge los procesos, digamos, comunitarios, indígenas y afrodescendientes del suroccidente, y que llega a Cali y convoca a Petro. Entonces, en ese contexto, él dice eso, y yo invito a todo el mundo a que escuche el discurso de Petro en Puerto Resistencia la semana pasada, porque es ahí donde nos damos cuenta, compañeros, que hay un cambio de tono. Hay un cambio de tono que me parece saludable y me parece muy fértil y dio una serie de discursos. Yo lo escuchaba antes de nuevo, antes de hablar con ustedes. Dice, de repente, nosotros venimos de la resistencia, nos unimos a maquillar, venimos a maquillar las cosas, sabemos de dónde venimos, sigo queriendo una revolución para Colombia. Hay un cambio de tono de Petro mucho más aguerrido, mucho más impulsado y dice, yo soy primera línea reivindicando a los jóvenes del estallido social. Luego dice algo que me parece también digno de comentario y de reflexión, y es que me equivoqué al invitar al centro. Me equivoqué durante el primer año porque Petro viene de una tradición, digámosle, romántica de lo que decía, llamaba Jaime Beitman Cayón, excomandante del M-19, llamaba el sancocho nacional. El sancocho es una sopa colombiana, la reunión de todos en un solo espacio y también lo llamaba Petro con palabras de Álvaro Gómez Hurtado, el pacto sobre lo fundamental. Entonces, él tenía la idea de que llamando al centro, que es la derecha liberal, y son los sectores, digamos, con gran legitimidad mediática, invitándolos, iba a sacar adelante las reformas y se dio cuenta que no. Esa gente llegó para paralizar las reformas, esa gente llegó para torpedear las reformas. Y aquí está bien recordar, recordar, eso siempre lo dice Álvaro García Linera, los gobiernos progresistas llegan para cambiar las cosas y quienes quieren consagrarse, congraciarse, perdón, con el poder establecido, pues la van a pasar muy mal, sobre todo porque con el poder establecido un gobierno progresista no tiene forma de congraciarse, siempre van a ser enemigos estructurales. Y de repente, no solamente el poder establecido no te perdona que le disputes el poder, sino que además el pueblo tampoco te va a perdonar porque te eligen una ventana de excepcionalidad, te eligen un momento para que saques adelante una serie de transformaciones y si no lo haces, si te vuelves tibio, si dejas la confrontación a un lado y entonces comienzas a más o menos gestionar la desigualdad y la normalidad perversa, pues entonces estás jodido. Petro reconoce, a mí me parece impresionante que haya dicho eso el otro día en Puerto Resistencia, dijo, me equivoqué, fui ingenuo. Y a mí me parece que es saludable reconocerlo, a estas alturas. Pero además dijo, su propósito es tumbarnos. Él sabe que si algo lo ha protegido hasta ahora es el cariño popular, el cariño. Petro sigue siendo una suerte de icono pop en Colombia, donde va, lo acogen y lo quieren las mayorías sociales, pero entonces por eso está este ataque mediático de destrucción del personaje, de tal modo que Petro se vea en la encrucijada de que en un eventual golpe de Estado, un eventual golpe blando, pues el pueblo no responda como se esperaría. Él recuerda el caso de Evo Morales, de Rousseff, de Castillo, de Fernando Lugo, de Zelaya, todos los recientes golpes blandos y aprendió las lecciones. Solamente el pueblo, movilización, movilización y movilización es capaz de salvarnos de un eventual golpe de Estado. Pero es ahí donde llega la propuesta de constituyentes, sobre todo de proceso constituyente y por eso me parece pertinente ver ese cambio de tono y esos distintos mensajes. Y es que al ver las reformas paralizadas, al ver el escenario, al ver que estamos a dos años y medio del fin del gobierno, dice Petro, si las instituciones no obedecen al pueblo, el pueblo no se va arroyillado. Simple, el pueblo modifica las instituciones. Y es ahí donde en la coyuntura actual se abre el escenario de un progreso constituyente con yo creo que tres intereses fundamentales. Uno, una épica del cambio que me parece importante recuperar. Nosotros no estamos viendo una simple normalidad, estamos viendo un momento de excepcionalidad y se necesita un discurso épico del cambio para sacar ante las transformaciones y que la gente lo reciba como un momento de gran fertilidad. Lo segundo, prepararnos para el futuro. Esto no acaba aquí. En 2026 tenemos que continuar y tenemos que continuar adelante el proceso de transformación de Colombia. Y tercero, me parece que es sobre todo mencionar la asamblea constituyente o al menos el proceso constituyente es un mensaje al viejo régimen colombiano. Es un mensaje a los banqueros, es un mensaje a la oligarquía, es un mensaje a los latifundistas aliados al narcotráfico, es decirles señoras y señores esto no termina acá. Ni se hagan ilusiones de que esto termina acá. Esto va a seguir. Iván, hola Noduque, compañero, muchísimas gracias por atendernos una vez más. Hasta pronto. Abrazos compañeros.